Pues me siento muy feliz y agradecida con esta empresa que es la encargada de unir todas las regiones a nivel nacional por la presencia que hace con todos sus puntos de venta, una empresa seria, confiable, una empresa que está comprometida con la responsabilidad social y sobre todo que no solamente está pensando en el beneficio de que se va a ganar el cliente sino también de fomentar un sentido de pertenencia con sus propios trabajadores. ¿Quién es Vanessa? Vanessa Ramírez es presentadora, relacionista pública, empresaria, imagen de varias marcas aquí en el departamento del Cauca, es una persona emprendedora y por supuesto que apoya toda la labor social y por supuesto que está dispuesta siempre a los cambios como lo es en este caso Supergiros. ¿Cómo será el trabajo precisamente de Vanessa en eventos, en redes sociales? Puntualmente mi trabajo en esta hermosa empresa es poder visibilizar todas las estrategias que se tienen para los clientes y hacer posicionamiento de marca a través de imágenes, de videos, estarles contando a ustedes que eventos tienen en este momento patrocinados Supergiros, cuáles son los apoyos que le estamos dando a los clientes, cuáles son los beneficios por hacer un giro, por hacer un chance, por hacer una recarga y por supuesto también darle las buenas nuevas de que llegamos a las veredas y que no solo tienen que venir hasta acá y como lo comentaba el doctor Camilo, también tenemos un nuevo servicio que es el servicio de giros a domicilio.